Como un asmuelo de lino Y un rayo te puedo olvidar Por desgracia eres mi castigo Hay mentos que quiero olvidar Pienso en tu amor y en tu serbo Tus tiempos tendré que esperar Para estar una vez con el brazo Y un rayo me da peor Tus tiempos tendré que esperar Y un rayo me da peor